Hola a todos, en este vídeo vamos a hablaros sobre 5 alimentos que debes evitar darle a tu perro. Aunque algunos de estos alimentos son saludables para nosotros los humanos, para los perros pueden ser tóxicos e incluso mortales. 1. El chocolate. El primero de ellos es el chocolate, y es que este es uno de los alimentos más peligrosos para los perros. Contiene teobromina, una sustancia que los perros no pueden metabolizar adecuadamente y que puede causarles problemas graves de salud, como vómitos, diarrea, convulsiones y en casos más graves, la muerte. 2. El aguacate. En segundo lugar se encuentra el aguacate. Aunque el aguacate es un alimento saludable para los humanos, para los perros puede ser peligroso. El aguacate contiene una sustancia llamada persina que puede causar vómitos, diarrea e incluso problemas cardíacos en los perros. 3. Las uvas y las pasas. Las uvas y las pasas pueden ser muy peligrosas para los perros, incluso en pequeñas cantidades. Pueden causar problemas de riñón y en algunos casos insuficiencia renal aguda. Los síntomas incluyen vómitos, diarrea, letargo y falta de apetito. 4. La cebolla y el ajo. La cebolla y el ajo pueden causar daño en los glóbulos rojos de los perros, lo que puede llevar a problemas de anemia. Los síntomas incluyen debilidad, letargo y falta de apetito. En casos graves puede requerir tratamiento médico. 5. Las nueces de macadamia. Las nueces de macadamia es otro alimento peligroso para los perros. Incluso en pequeñas cantidades también pueden causar vómitos, diarrea y fiebre y en algunos casos temblores musculares. Antes de terminar este vídeo quiero pedirte dos cosas importantes. La primera es que si te ha gustado este vídeo le des un buen like. De esta forma nos ayudas a llegar a más personas interesadas en cuidar la salud de sus perros. La segunda cosa que quiero pedirte es que, si aún no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal de YouTube. De esta forma te aseguras de no perderte ninguno de nuestros vídeos futuros. Y ya por último quiero darte las gracias por ver este vídeo y espero que te haya resultado de utilidad. Si tienes alguna sugerencia déjala en los comentarios para que podamos mejorar y ofrecerte contenido de mayor calidad. ¡Chao!